Te pedimos, Madrecita, que nos ayudes a que nosotros podamos comprometernos, podamos entregarnos, podamos asumir estos desafíos que hoy la realidad nos plantea y que lo hemos ido compartiendo en estos días de la novena. Te pedimos, Madre, que nos ayudes a que nosotros asumamos el desafío que como sociedad debemos tener con el cuidado de la naturaleza cada día más dañada por nuestra irresponsabilidad, porque contaminamos, porque tiramos desechos cloacales, porque tenemos muchos basurales a cielo abierto, porque tiramos la besura en los lugares baldíos, porque no sacamos la basura en el momento indicado, porque no sabemos reciclar, porque nos invade el consumismo. Y todo eso hace que nuestra frágil naturaleza se vaya debilitando, se vaya dañando. Y eso lo vemos, desgraciadamente, como una realidad que hoy lo sufrimos y que lo sufren muchas familias, especialmente familias indefensas o pobres que son víctimas de la contaminación. Te pedimos, Madre, entonces que nos ayudes a que seamos cuidadosos de la naturaleza, este mundo que Dios nos ha dado como un regalo, pero también que Dios nos ha dado como una tarea para cuidar, para un buen administrar, para preservar. Te pedimos, Madre, que también nos ayudes para asumir el desafío de las realidades que hoy aquejan mucho a muchas familias, a muchos jóvenes, especialmente. El mundo de las adicciones, que hace algunos años nos parecía tan lejano, pero que hoy en día cada vez golpea más a las puertas de nuestras familias, a las puertas de nuestros barrios, a las puertas de la misma iglesia. Familias destrozadas por las drogas, por el consumo de las drogas. Jóvenes cuyas vidas se han arruinado por el consumo de las drogas. La corrupción que hace que el narcotráfico siga creciendo en medio nuestro cuando debería ir bajando, ir desapareciendo. Esos son los desafíos, Madre, que vemos, que observamos y que nos duelen. Porque son hermanos nuestros, hijos tuyos, que pierden su vida por las adicciones. Te pedimos, Madre, que también nos ayudes a que aprendamos a valorar la vida, la propia y la ajena. Hoy en día el derecho a la vida está tan denigrado, tan tirado a la basura, cuando muchas personas, instituciones, e incluso gobiernos nos quieren hacer ver como buenos males que hoy nos aquejan, como el terrible crimen del aborto. Cuando vemos, desgraciadamente, como muchos ancianos sufren por el abandono, por no tener quien los visite, porque muchos ancianos hoy en día no pueden pagarse un remedio. Y esas vidas pareciera que quedan al margen. Y recordamos, Madrecita, lo que nos decía el Papa Francisco, que hay que cuidar los extremos de la vida, los jóvenes y los ancianos. Sabemos que nos falta mucho porque hemos ido perdiendo el respeto a la vida. Por tantas familias destrozadas, por los accidentes de tránsito, tantas vidas, muchas de ellas jóvenes que han quedado truncadas, trayendo un gran dolor a sus familias. Te pedimos, Madrecita, que vos que llevaste en tu seno al autor de la vida, nosotros como discípulos de tu Hijo y como hijos tuyos, no nos dejemos engañar por la cultura de la muerte, sino que apostemos siempre a la cultura de la vida, de toda vida, pero especialmente de la más indefensa, que como cristianos y cristianas nos juguemos por la vida. Ayúdanos, Madre, porque como iglesia también tenemos que asumir el desafío de salir más al encuentro de los hermanos. Nos cuesta horrores salir. ¿Con qué facilidad vos te cruzabas todo un cerro para ir a visitar a tu hermana, a tu prima? ¿Con qué facilidad vos recorrías los mismos caminos que tu Hijo Jesús? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto salir de nuestro encierro? ¿Por qué nos cuesta tanto salir a las periferias? En esos lugares la buena noticia que llevas en tus brazos también tiene que hacerse presente. Que así también nosotros seamos una iglesia que lleve la buena noticia, la alegría del Evangelio, lo lindo que es servir a los hermanos, lo lindo que es servirte a ti, a tu Hijo, lo lindo que es seguirte tras los pasos que vos nos vas dejando como huellas para seguir. Así que, Madrecita, te pedimos, son muchos los desafíos, somos débiles, somos frágiles, necesitamos de tu ayuda. Y te lo pedimos a ti porque tú eres nuestra madre, tú eres nuestra defensora, tú eres nuestra protectora, tú eres la causa de nuestra alegría, tú eres estrella de la nueva evangelización. Frente a la tristeza, al desgano, al desaliento, a la falta de fe, a la falta de esperanza, que tus madrecitas seas para nosotros causa de nuestra alegría. ¡Gracias!